Amigos de Box Times acaba de dar a conocer que el peleador mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada acaba de dejar vacante el super campeonato de la asociación mundial de boxeo para quedarse con el campeón franquicia del CMB, esto porque el CMB Mauricio Suleiman había comentado que si tomaba el mandatorio de la AMB que se despidiera del franquicia del CMB de su organismo y lo que acaba de hacer el mexicano me parece una absurda decisión no sé si no la estoy entendiendo del todo se me hace tan ilógico lo que hizo una tontería total porque están comentando a ver es que en serio no sé si no estoy entendiendo o hizo una tontería Juan Francisco Juan Francisco tiene el super campeonato de la AMB se iba a enfrentar al mandatorio campeón regular de la AMB Joshua Franco se comenta que ya habían anunciado ya habían avanzado la negociación la pelea iba a finales de agosto inclusive en algunos portales ya estaban diciendo que la iban a anunciar la pelea ya era casi un hecho no 80 o 90 por ciento ya realizada la negociación sale Mauricio Suleiman amenazando y diciendo que si toma ese peleador y no toma la trilogía con Román González lo van a desconocer como campeón franquicia y lo que hace el gallo estrada es votar el super campeonato del AMB que tiene y se queda con el franquicia título que no reconocen los demás organismos eso es lo que hizo Juan Francisco no tiene título ya el campeón del CMB es Jesse Rodríguez no sé qué hizo Juan Francisco Estrada ya lo están comunicando el entrenador ya dijo que es una decisión ya tomada no Alfredo Caballero no puedo creer esto cómo fue posible quién te recomendó hacer esta situación y luego vamos a comentar ahorita no se supone que el Mauricio Suleiman dijo que quieren la trilogía pero yo creo que la querían inmediatamente ahora se supone que no que va a tomar para agosto un peleador x cualquiera un peleador mexicano dice Juan Francisco voy a tomar un peleador este pues un mexicano quiero un mexicano reconocido entonces para qué abandonaste el título si de todos modos no ibas a pelear inmediatamente con Román quedó igual no quedó peor quedó peor porque ya no tiene título gallo se quedó con el franquicia pero ese título no lo reconocen los demás organismos y la pelea de trilogía con Román va a ser hasta diciembre entonces salió lo mismo no entiendo es lo que yo entiendo es lo que voy a leer ahorita que realmente no sé qué pasó aquí Juan dice con Franco no creo que peleen ya dejamos el cinturón del AMB nos quedamos con el franquicia del CMB comentó el entrenador caballero si prácticamente renuncian al título AMB no sé si lo habrá anunciado la empresa o alguien pero nosotros no vamos a pelear con Franco nos interesa más pelear con el chocolatito la tercera es la que la gente quiere ver lo que quiere hacer el gallo es darle al público lo que pide si en efecto si la mejor pelea es con Román González si muy bien perfectamente no ahora los tiempos en la que van a realizar las peleas el gallo está muy contento parece ser que le están confirmando la fecha a finales de agosto ya retomó sus sparrings y está esperando para subir al ring esta semana o la otra van a nombrar varios rivales a ver cuál escogíamos me gustaría contra un mexicano fuerte pero vamos a ver comentaron te quedaste sin ti título te quedaste sin la pelea inmediata porque esa era la tirada del CMB no la inmediatamente román gonzález en tecnología entonces pues así ya dejó el título gallo y ahora la trilogía va a pelear en agosto contra alguien desconocido igualmente o sea ni le hizo caso al CMB del todo porque va a ser otra pelea con alguien diferente a que el CMB quiere y en el proceso dejó tirado el título el super campeonato de la AMB no qué buena decisión tomaron realmente no sé qué está pasando es una tontería absoluta yo sé que la pelea de Román González es la pelea más importante en la carrera y en la división me incluyen incluso no la trilogía es una pelea muy importante pero si la pelea no iba de forma inmediata e iban a poner una intermedia para qué tiraste el título esa esa es la cuestión esa es la pregunta para qué lo tiró para qué es lo despojaron o lo dejó vacante más bien no si de todos modos no se enfrentó a Román de forma inmediata pero bueno pues ya ya lo dejó ya no tiene títulos del gallo estrada así los perdió en la mesa Juan Francisco Jesse Rodríguez es el campeón del CMB hay que recordarlo lo acabo de comentar entonces pues así las cosas Román González está esperando también que la pelea se está preparando comenta Román está preparando ya está entrenando para una posible pelea a finales de año con gallo estrada gallo estrada va a ser una pelea en méxico en hermosillo se está comentando contra alguien que quién sabe quién vaya a ser en el proceso tira el título se queda con el franquicia del CMB y a ver se tiene que dar ahora sí a fuerza imagínense si no se da la pelea no por una u otra otra cosa que no se dé la pelea cómo va a quedar el gallo pobre gallo desplumado quedó sin el título y con un título que realmente se ha dicho que si un título inventado es un título que nadie avala no lo reconocen cuando pelean no es sin transferible supuestamente ahora lo transfieren bueno así están las cosas con el gallo y Román Jesse Rodríguez es el campeón del CMB yo lo tomo así es el campeón el gallo me yo tengo entendido que ya no es campeón mundial espero que les guste el vídeo suscríbanse